Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas Voy a servirle a mi Dios, razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo, te lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias, él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca podrá un pobre diablo mas que un Cristo vivo Siempre Cristo vivo fue de mas que un diablo pobre diablo muerto Ahí en el calvario en aquella tumba demostró que pudo Y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo Nunca de los nunca podrá un pobre diablo mas que un Cristo vivo Siempre Cristo vivo fue de mas que un diablo pobre diablo muerto Ahí en el calvario en aquella tumba demostró que pudo Y hasta lo comuno descendió mi Cristo y demostró su todo Nunca de los nunca podrá un pobre diablo mas que un Cristo vivo Nunca de los nunca podrá un pobre diablo mas que un Cristo vivo Siempre el Cristo vivo fue de mas que un diablo pobre diablo muerto Ahí en el calvario en aquella tumba demostró que pudo Y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo ¡Gracias!